Y en donde vos, como bravos y también, de vos Están, están vagaos, están vagaos Están, están en el mundo aparte Si te es, donde crecerán, vivirán en un mismo deseo Si te es, a mí te cantará, de los ojos que caen yo al cielo Si te es, donde crecerán, vivirán en un mismo deseo Si te es, a mí te cantará, de los ojos que caen yo al cielo Si te es, donde crecerán, vivirán en un mismo deseo Esperando el día Están, están vagaos, están vagaos Están, están en el mundo aparte